El Premio Nacional de Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y en la defensa de los derechos fundamentales. El Consejo del Premio Nacional de Derechos Humanos 2013 decidió otorgarle el Premio a Norma Romero Vázquez en reconocimiento a la promoción efectiva de garantías básicas en favor de los migrantes. La mención honorífica de este galardón fue para Juan Manuel Estrada Juárez por su trabajo de más de una década en la dedicación y en la defensa de los derechos humanos de las niñas y de los niños. Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, comentó que la nación mexicana está cimentada en la justicia y la paz conforme al interés nacional. Carecer de papeles migratorios no despoja a nadie de sus derechos humanos. Ser migrante no cancela ni limita su goce y protección, mucho menos derechos tan elementales como la vida, la integridad física, el trato digno y la asistencia. Nuestro país es origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Es paso obligado de miles de personas que vienen de diversos países en busca de oportunidades que no tienen o no tuvieron en sus lugares de origen. Por su parte, la ganadora del Premio Nacional de los Derechos Humanos, Norma Romero Vázquez, dijo que la lucha y la labor de ayuda humanitaria que ha ejercido por 18 años es una acción que obliga a apoyar a otros en condiciones de mayor vulnerabilidad y para ello se necesita un mayor apoyo por parte de las autoridades. Vivíamos de una manera humilde, quizás, pero era buena, con principios y valores. Ahora, sin embargo, las cosas son muy diferentes. Creemos que más que avanzar, hemos ido en retroceso. En la comunidad de La Patrona, perteneciente al municipio de Amaclán de los Reyes, Veracruz, donde hemos vivido toda nuestra vida, hay alrededor de más de 20 cantinas y tan solo cuatro escuelas. Lo cual prueba del estado de abandono en que nos han dejado como pueblo mexicano. Cada una de las mujeres trabajamos en el comedor. Somos también madres y campesinas. Y de ello nos permite hablar de la situación tan precaria en la que vivimos la mayoría de los y las mexicanas. Y es que al parecer no hay congruencia entre el sueldo mínimo que acceden los trabajadores y los servicios públicos que debemos pagar. Es por todo esto y más que se requieren medidas que nos permitan a nosotros los mexicanos trabajar dignamente. No queremos que nos resuelvan la vida o que nos pongan todo en bandeja de plata. Queremos oportunidades de desarrollo, que no sean temporales para tapar el sol con un dedo, sino que se impulsen oportunidades reales. También aseveró que pese a contar con avances tecnológicos y una garantía en materia de los derechos humanos, los migrantes que cruzan sufren mayores atropellos a su persona e invitó a compartir el pan con los migrantes. Durante su mensaje, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció que nuestro país ha avanzado y trabajado en mayor medida en los derechos humanos de la infancia contra los periodistas y el combate a las prácticas discriminatorias. La nueva política de seguridad y procuración de justicia tiene como uno de sus principales pilares la protección y el respeto a los derechos humanos. El propósito ha sido armonizar la agenda de seguridad y justicia con la agenda de protección y promoción de los derechos fundamentales. Segundo avance, fortalecimiento del marco legal y andamiaje institucional en favor de los derechos humanos. Gracias al respaldo y responsabilidad de los legisladores, hoy los mexicanos cuentan con dos nuevos ordenamientos para la protección de sus derechos esenciales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo. Y también se ha dado un paso decisivo para que los delitos contra periodistas que atenten contra la libertad de expresión puedan ser atraídos por el Ministerio Público Federal y sancionados por jueces federales. Y en este sentido ya está operando el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Tercero, fortalecimiento de acciones para proteger y promover los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. En suma, estos avances que me he permitido compartir con ustedes son muestra clara de que el Estado mexicano en su conjunto está decidido a seguir adelante trabajando en favor de los derechos humanos. En esta entrega de premios también se contó con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez informó para 724 Arturo Ramírez Hernández.